¿Quieres contraer matrimonio y efectivamente lo contraes en este acto con Sandra? Sí quiero. Sandra, ¿quieres contraer matrimonio y efectivamente lo contraes en este acto con José Ramón? Sí quiero. ¿Van a proceder a los camionillos? Gracias. Muy bien. Ya se ha casado. Pues nada, habiendo manifestado su voluntad de encontrar matrimonio, por mí y por la competencia que ves a Trinidad del Rey, los encarados con nuestro matrimonio, señor Lélez. Gracias. Gracias a todos todos los que nos han expuesto. Cuesta usted.